Muy buenas, estimados seguidores. Hoy vamos a hablar sobre el subsidio para mayores de 52 años, una ayuda muy codiciada porque cotiza de cara a la jubilación. Los beneficiarios del subsidio cuentan con una base de cotización mensual, este año 2023, de 1.575 euros, con la cual se calculará su futura pensión de jubilación. Los requisitos para poder cobrar este subsidio, los hemos repasado muchas veces en este canal, pero a modo de síntesis son tener un mínimo de 15 años cotizados durante toda la vida laboral, haber cotizado al menos dos años en los 15 años anteriores a la solicitud del subsidio y tener un mínimo de seis años cotizados al desempleo. También es necesario no superar un umbral de rentas, que este año 2023 es de 810 euros mensuales, es decir, el 75% del salario mínimo interprofesional. Sobre este umbral de rentas voy a hablar en este vídeo porque genera muchas dudas. Hay mucha gente que me pregunta qué pasa si cobro una herencia, qué pasa si tengo una segunda vivienda o si vendo esta segunda vivienda. Todo dudas que vamos a resolver en el presente vídeo. Y como suelo hacer en todos mis vídeos, un poco de publicidad sobre mi libro de cara a la jubilación, un manual completo que ofrece información sobre todas las modalidades de jubilación en nuestro país. Además se ofrecen algunos consejos para intentar mejorar vuestra futura pensión de jubilación. Se habla también del subsidio para mayores de 52 años. Quienes estéis interesados en comprarlo, lo tenéis disponible y a la venta en Amazon. Y sin más demora, vamos a ver la cuestión que nos ocupa en este vídeo. ¿Qué rentas no se pueden superar para cobrar el subsidio para mayores de 52 años? Si os gustan este tipo de contenidos, suscribíos a mi canal de YouTube. Es la mejor forma de ayudarme para seguir creciendo. Para empezar, vamos a explicar qué se consideran rentas y qué no se consideran rentas a efectos del subsidio para mayores de 52 años. Para esta modalidad especial de subsidio, a diferencia de otros subsidios por desempleo, únicamente se valoran las rentas del titular, es decir, las del beneficiario del subsidio y no las del resto de la familia que convive con este, su cónyuge, sus hijos, etc. Como rentas, cuenta casi todo. Por ejemplo, los rendimientos del trabajo, ya sabéis que el subsidio es compatible con el trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial y el salario que se percibe de esos trabajos cuenta a efectos de determinar si se supera o no el umbral de 810 euros mensuales. Lo que no cuentan son los suplidos por dietas, por kilometraje o incluso las indemnizaciones por despido o por extinción de contrato derivadas de desempleo a tiempo parcial. También cuentan los rendimientos del capital inmobiliario, es decir, las personas que tienen una segunda vivienda alquilada, por ejemplo, y perciben una renta de alquiler, se computa efectos de valorar si se supera el umbral de rentas de 810 euros. Incluso, aunque no tengan esa segunda vivienda alquilada, se cuenta el denominado rendimiento presunto, que un poco más adelante explicaré lo que significa y cómo se calcula. También cuenta el rendimiento derivado del capital mobiliario. Si alguien tiene inversiones en acciones, en fondos de inversión, cuenta el rendimiento que producen. Y cuenta también la plusvalía o ganancia patrimonial que se obtiene por la venta de algún activo o de algún bien. Si se vende, por ejemplo, una segunda vivienda, se contará la plusvalía o la ganancia que se ha generado por la venta de la misma. ¿Y qué es esto del rendimiento presunto? Pues tenemos que diferenciar el rendimiento efectivo que se genera por un bien o por una inversión. Por ejemplo, si una persona tiene una segunda vivienda y la tiene alquilada, cobra una renta de alquiler, que es un rendimiento efectivo que se tiene en cuenta para valorar si supera o no supera el umbral, el límite permitido de rentas para cobrar el subsidio para mayores de 52 años. Pero si esa segunda vivienda no la tiene alquilada y no genera ningún rendimiento efectivo, debemos calcular el rendimiento presunto. Para ello, en el caso de las viviendas, se toma el valor catastral. Imaginemos, por ejemplo, que esta persona tiene una vivienda con un valor catastral de 120.000 euros y sobre el mismo aplicamos el interés legal del dinero. Este año 2023 es del 3,25%. El resultado son 3.900 euros que deberemos dividir entre 12 mensualidades, siendo el resultado de esta operación, 325 euros mensuales que cuentan a los efectos de determinar si se supera o no el umbral de rentas permitido para cobrar el subsidio para mayores de 52 años. Está claro que muy alto tiene que ser el valor catastral para que una segunda vivienda impida a una persona cobrar el subsidio para mayores de 52 años, pero si además de una segunda vivienda se tienen otros ingresos o otras inversiones que también pueden generar un valor presunto, sí que es posible que se supere el umbral permitido para cobrar el subsidio. Igual que la segunda vivienda genera un rendimiento presunto, también lo generan otras inversiones, como por ejemplo un capital depositado en un fondo de inversión que en este año no está generando ningún rendimiento efectivo, pero que lo generará en el futuro y por lo tanto hay que calcular el rendimiento presunto de este fondo de inversión a efectos de determinar el umbral de rentas que se permite para cobrar este subsidio. ¿Qué rentas se exceptúan? Es decir, ¿no cuentan para valorar si se superan los 810 euros mensuales o no se superan? Pues la propia ayuda del subsidio, los 480 euros mensuales que recibe su beneficiario, tampoco los rendimientos procedentes de la vivienda habitual, incluso aunque se venda esa vivienda habitual, si se genera una plusvalía, no contará a los efectos de valorar si se superan el límite de rentas permitido. Tampoco cuentan los rendimientos presuntos procedentes de un plan de pensiones. El plan de pensiones, si se rescata y genera una plusvalía, sí que contará para valorar si se supera o no se supera el umbral de rentas del subsidio, pero no contará efecto de rendimiento presunto. Y finalmente me queda comentar el caso de las herencias, que también pueden considerarse una ganancia patrimonial en favor del beneficiario del subsidio para mayores de 52 años, que comporte la suspensión de este durante una mensualidad. Al mes siguiente podrá reanudarse el subsidio. Esto es por el efecto que tienen las ganancias o los rendimientos en pago único, como voy a comentar a continuación. Llegados a este punto y habiendo comentado las distintas rentas que se consideran a efectos del subsidio para mayores de 52 años, debemos diferenciar las que se perciben mensualmente de las que se perciben por periodos superiores al mes y las que se perciben en pago único, en una única vez, puntualmente, porque tienen efectos distintos sobre el subsidio. Si una renta se percibe mensualmente, está bastante claro cuál es su valor mensual. Si se percibe de forma superior a un mes, por ejemplo trimestralmente, hay que dividir esa renta entre el número de meses que abarque el periodo. Si es al trimestre, será dividirlo entre tres meses. Y si se percibe de forma puntual, por ejemplo, por la plusvalía, por la venta de un bien inmueble, debe dividirse entre 12 mensualidades. El valor de la renta, el valor de esta operación, se imputa al mes siguiente a su vengo. Debe comunicarse al Servicio Público de Empleo Estatal, porque si se supera el valor permitido este año 2023 de 810 euros incompatible para cobrar el subsidio, debe suspenderse el subsidio y se reanudará cuando deje de incumplirse este umbral de rentas permitido. En el caso de rentas mensuales, será cuando dejen de percibirse estas rentas incompatibles con el subsidio para mayores de 52 años. Y en el caso de rentas puntuales, suelen imputarse al mes siguiente, se suspende durante ese mes el subsidio, pero puede reanudarse al otro mes, siempre que no se continúen percibiendo rentas incompatibles. Por ejemplo, en los casos de herencias, se suspende el subsidio durante un mes, pero puede reanudarse al mes siguiente. Todos los años, los beneficiarios del subsidio deben presentar en el SEPE la declaración de rentas, que no debe confundirse con la declaración del IRPF que se presenta en Hacienda. La declaración de rentas es un formulario que puede encontrarse en Internet y que puede también presentarse por Internet o presencialmente en una oficina del SEPE. Es de obligada presentación si hayan producido o no variaciones en las rentas que ya se habían considerado anteriormente por el SEPE. Y con esto ponemos punto y final al complejo vídeo de hoy. Precisamente porque se trata de una materia compleja, os dejaré más información en la descripción de este mismo vídeo. Os dejaré un artículo escrito en laboroteca.es y una instrucción emitida por el propio Servicio Público de Empleo Estatal, donde se explican punto por punto cómo deben calcularse y a qué meses deben imputarse cada una de las posibles rentas que perciba el beneficiario del subsidio. Si os ha gustado este vídeo, recordad darle a like y suscribiros a mi canal de YouTube. Os mando un afectuoso saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.